Hola soy El Chino Gamer y hoy vamos a grabar The Building of Isaac y bueno chicos como pueden ver estoy teniendo una muy buena partida ya que tengo un libro muy bueno ya que me da corazones de alma y tengo por si no lo ven arriba de mi cabeza tengo una como una cabeza de un esqueleto el cual me hace inmune a las explosiones así que bueno vamos al jefe como podemos ver es uno de los más simples no tampoco tan simples aunque nunca la he visto en acción ok hola se tiene el poder que yo tengo de la de una es que yo tengo unas lagrimas brillantes las cuales hacen como ok con las cuales hacen eso lo de hacer que brille no gracias no quiero cambiar esto voy a arriesgar ya que tengo bastante poder de pacto ok esto no me voy a poder regenerar mmm yo ya no si ya así que bueno también tengo more options lo cual ay no puede ser lo cual tiene para aquellos que no sepan para que sirven hay varios que hacen eso para que se les quite la retrovision y pues si sirven esto le pique a uno y bueno chicos creo que aquí un corte hasta que me encuentre con el boss ya que pues me tocó amnesia y pues no puedo ver el mapa así que al rato nos vemos ok chicos ya encontré por fin cuando tampoco pasó tanto pero ya encontré la sala del jefe del calcillo dentro pam 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 papure papapure papure papure ahí está y es que creo que ahora ya no me voy a morir como la última vez bueno como en el último video bueno más bien como el otro video de F que recordemos que tenía demasiado poder y me termine y me quedé muriendo ahora creo que ya no va a pasar eso vengo aquí me curo y nos vamos así sí 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 yo me había asustado pero tenemos que ir al cielo para matar a isaac y cuando lo matemos pues tendremos el d6 para este es el más grande o lo no vean que me convertí pero bueno lo malo de estos es que explotan estoy gigantesco y no puedo ver que hay a mi alrededor se me olvidó que tengo la brújula ok muerto vengo para acá ya los abro porque no me importa y al final solamente resulta que me muero lo malo es que como soy muy grande mi caja de colisión o sea si la caja donde te pueden dañar pues aumenta y así pues si me pueden dar más fácil ahí está muerto y ya y nada más necesito algo más ok me gustaría mover el esto de grabación pero no me aparece como antes que había algo para poderlo mover ahora no más sale solamente es esto mmm ok no hay nada interesante ¡Aaah! ¡Aaah! no mames pero esos son demasiados no creen que los mate no hay ahí por lo menos ya hay menos está un muerto bueno más bien segundo muerto y solamente falta este ¡Aaah! ya ve que me dio de full no gracias esto me teletransporta hacia la sala del spawn o bueno hacia la sala del inicio tengo aquí y así puedo aprovechar y ya tengo algunas cosillas ya completadas de de Blue Baby como el como que cosas tengo ya como el corazón que lo complete la vez que que mate al corazón de mamá ¡Ah! falta otro ahí está muerto ahora sí lo que lo que quería yoohoo arañitas uuuu uuuu ¡Ah! está In-infested bueno infested esto ahhh ching en su madre A huevo Si se preguntan por qué digo muchas groserías Es por la nueva ley copa Así que puto puto Verga verga Yaya Ahora este ya no es para menores Este video ya no es para menores Puto puto Pene pene Yaya Perdonen chicos pero es que si no Después cuando Después cuando tenga Cosas así Ya no me van a poder Ya no me van a poder Bueno si ya no me van a monetizar cuando tenga La monetización activada Ok bueno Si fue un buen momento WTF No se si vieron pero mi Este de arribita se levanto WTF 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 Men Ay cabrón Se me olvidó eso Ay aquí no me voy a dar Aquí no me voy a dar Ahí está no me dio Ahí está muerte puta Uy no me dio Muerte Muerto Ah no también no muere Ahí está ahora sí Y listo ya tengo el D6 Lo cual ya me puedo ir para acá Para el chest Y aquí no me importa si muero o sobrevivo Pa Pa Ok Pumbo Pumbo Y recordemos que aquí ya no me importa si muero o si sobrevivo No me importa ya Ya que pues ya obtuve lo que quería y pues ya Ok Ok está para arriba el jefe Al cual tengo que ir todo para arriba Aquellos que sean nuevos Esta puerta sirve creo que en el primer episodio Que salió No salió esta puerta Pero aquí se los voy a explicar Rápido Esta puerta sirve para ir contra Megasatán Ya ya lo dije Y Megasatán pues Necesitas hacer No sé si recuerdan el episodio que estaba con mi amigo Que le dije que Que esa sala se llamaba Sacrifice Room Pues Esa sala sirve para esa puerta Necesitas quitarte vida Para que te salga Pues si Te vayan saliendo angelitos Y de esos angelitos Pues Empieces a A matarlos Y Gracias a esos angelitos Van a dar Eh Un Partes de una llave Y esa llave pues sirve para Abrir esa puerta Y creo que aquí un corto hasta que llegue hasta allá No Si yo digo que si Hay no No también puedo ver Bien los Estos A huevo me los chingué Muerte guerra y muerte Muerte Creo que ya es Ah y aquí no era No entonces es por Alguno de estos Ay estos hijos de puta Me mataron en una partida Pero ahora ya no Ok Todos Pades Ah si Estos te multiplican las bombas Ah no te las multiplican Bueno algo así era Ay estos amiguitos Ya me acuerdo de ustedes Bueno Si de ustedes Porque Uno de ustedes Me hizo perder la anterior partida La partida Que más daño tenía Para aquellos que no lo sepan Pues vean el video de F Y pues ya Ok muerte Y no me acuerdo Quien eras tu Hambre No No creo que eras Hambre O si No Pestilencia Pestilencia Hambre Porque dije Hambre Estos son los caballeros del apocalipsis Me agarro esto Y me meto por acá Te mato Hijo de perra Pum Y bueno Una llave Y ahora nos enfrentamos Contra mi mismo Blue baby Ay we No mames Vamos a cuando me hacen daño Creo que No se Como que mi este El esqueleto El esqueletito Que tengo arribita Se levanta Y hace algo extraño Uh Me puedo ir al de void Vamos al de void A huevo Fate Ok Esta partida Me esta saliendo Muy bien Con blue baby Ok Bueno que me puse a grabar Ah puta Bueno que me puse a grabar Porque si no Pues No tendrían esta partida Tan épica A lo mejor no es tan épica Pero para mi si lo es Ok 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 Ahí no me sale nada Ay si es cierto Se me olvidaba que aquí Habían muchas puertas de voces Y en una de esas Estaba delirium O no se si En alguna de ellas Este es delirium O O tenga que ver con la suerte Así de que Puede que aquí no te salga Pero a lo mejor en la otra Sí Ten suerte En la siguiente partida Te puedes salir Suerte Ok Ok agarro esto Bueno Uso esto Agarro las bombas Ay Dios 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 Miren lo que hace Mi Mi banchito Amadre Salí pelotudo Perdón Perdonen Guacacacacacaca Si es cierto que son cuatro manos creo Si son cuatro manos Y ya Lo que no me gusta Es que soy extremadamente Gigante Ok Y gracias a eso Puede que me den Varias Varias balas Ok, todos están para abajo No, esto Ok Ah Bueno, bueno que ya tengo recargado esto Así que ya lo puedo usar Gracias por explotar De debido Ok, esto me sirve Muerte Ok, agarro esto Y aquí estamos con el primer jefe Tengo miedo No sé si vaya a poder contra Delirium O si Delirium me vaya a partir mi madre Ok, no es Ay, hijo de puta Muerte a la perca Ah, mira El collar de Guppy Está madre Y muerte Ahí está Ok, lo vuelvo a utilizar Ok, lo vuelvo a utilizar No, ok Ay, qué bueno que no era Delirium No, toqué Ay, cabrón Si me das Ok, gracias por quitarte Eh, miren Bombas Tóxicas Ok Estamos aquí contra delirio Que el cual Que el cual le quitó muy poquita vida Bueno, es que también Miren el daño que tengo 10 de daño Pero gracias a que tengo Las estas de De las que brillan A que provocan un rayo Pues esto hace bastante daño Y es cierto Este vato hace esto con ese A la verga Ok, eso se me hubiera dado Sería muy injusto ya que va súper rápido Puta madre No lo vi Ok, desaparece Ahí está, gracias Le agarro esto Ah, miren Es cierto El que tengo Se puede convertir en uno Como grande Creo La cabecita Esa La que agarraba el dinero Creo que se puede Convertir en algo Mucho más grande Y gracias a él Pues puedo Hacerle daño A la gente Oh Ay, monstruo Ay, no mames Ay, esa es una Ay, no Ay, no la vi Ay, muerte Al menos aquí ya se tranquilizaron Al menos aquí ya se tranquilizaron Las cosas Delirium ya lo está pensando Creo que ya no quiere morir No Mamá Ahí está, muerte Ay, no La araña Puta, casi me Puta, casi la cago Qué muerte Miren la cabecita Lo que no me gusta Es cuando Empiezo a hacer así Muy Muchos movimientos Así muy rápidos Que de repente Ni siquiera Yo así como No me No me Pudo No me pudo Hacer daño ahí Es que como yo Ya les dije Yo ya no Ah, sí es cierto Que los pies de mamá Como son como Explosiones Pues Como les dije Que lo que tengo Aquí arribita En mi cabeza Oh, cabrón Como que les dije Que lo de aquí Arribita En mi cabeza No le afectan Las explosiones Ahí está Huevo, ya lo maté Pues El pie de mamá Actúa como una explosión Y pues Ya saben Nunca usé una Una bomba Ah, sí es cierto Sí es cierto Son olvidado Que no te Que no te hacen daño A las bombas Y aquí les dejo Esto No es cierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cual, cuando esté en una sala del tesoro y veo que el ítem que está ahí adentro no me gusta, lo puedo cambiar gracias al D6. Y creo que aquí les voy a dejar esta partidita en cámara rápida obviamente porque no quiero que se pasen viendo todo esto. Y como pudieron ver, la partida anterior tomé demasiado tiempo ya que fueron 50 minutos. Para aquellos que no sepan donde ver el tiempo, es acá arribita donde les estoy señalando. Así que vayan a esa parte, no sé, donde mato a Delirium. Y fíjense arriba. Y como pueden ver, duré 50 minutos en esa... Sí, en esa... Bueno, este ítem sí me gusta, así que... Lo lamento, no se las puede decir. Es que aparte no lo puedo rechazar porque es vida. Lo bueno de aquí es que ya ahora Megazatan te pide menos... Sí, menos corazones. Ya que con Blue Baby, como tienes corazones de alma y todo eso... Te pide tres corazones de alma. Y aunque sea, no sé, una mierda de ítem, te lo sigue pidiendo así. Así que, bueno, ya saben. Si van a jugar con Blue Baby, pues... Lamento decirles que puede que sufran mucho. Y dije puede, ¿eh? Porque hay otras personas que no se les complica nada. Y yo no soy una de esas personas. Así que matamos a esta caquita. Nos rompimos estas caquitas para ver si nos soltan monedas. No nos soltaron nada. Ahí nos vamos al jefe. El palafil les voy a hacer un corte porque no quiero que se queden viendo aquí toda la... Para que no se queden aquí viendo toda la batalla. Y así que al rato regresamos. Bueno, al rato regreso. Y si chicos, me he dado cuenta que ahora me he puesto... Esto, bueno, hice tres videos en el mismo día, pero en la misma semana. Y eso fue un gran logro para mí. Ya que nunca he hecho eso. De subir... De subir... De subir... De subir... Bastantes videos... Así de... Sí, como podieron ver ahí. Voy a subir tres el lunes, miércoles... Bueno, lunes, martes y miércoles. Lo cual, eso fue un gran logro para mí. Poder lograr hacer eso. Lo de subir bastantes videos. Ya que como pueden saber, pues... Bueno, más bien como saben, yo no... Yo no procuro hacer eso. Lo de subir un video mañana, luego otro mañana, luego otro mañana y luego otro mañana. No, yo soy así de que, no sé, hago un video hoy y luego lo hago otro, es... A lo mejor no el siguiente día, pero... No sé, mejor la otra semana, o algo así. Y también, gracias a mi hermano, puedo hacer los videos. Ya que pues, recordemos que esta laptop... Bueno, esta... Bueno, ya les dije lo que es. Gracias a él, pues, me presto su laptop y gracias a la laptop, puedo grabar y editar los videos. Y cosas así. Así que, dejo de contarles mi vida. Y pues, sí, más aquí. En la partita. Y creo que también el D6 puede cambiar los ítems. Bueno, los... Las píldoras y cosas así. Sí, no sé, pero no quiero desperdiciar estas cargas. Si el ítem no me gusta, lo voy a intentar a ver. Sí, se puede. Da madre, putz, moscas de mierda. Yo creo que en la partida anterior, en la que maté a Delirium con Bluebeam. Ay, puta madre, justamente no puedo ver el ítem. Ah, bueno, sí es bueno este. Así que, bueno, eh, pum. No, no sirve para cambiar cosas del suelo. Así que desperdicié cargas a lo pendejo. Eh, qué bueno, ya no tengo la regla copa. De menores. Que para aquellos que no sepan que... De que estoy hablando de la regla... Bueno, no sé. No, no es regla, pero... Se dice... Yo le digo regla copa, pero no es regla copa. O sea, sí es copa, pero no es regla. Ustedes ya me entienden. Ya saben que yo hablo en un idioma... Extrema. Ay, casi. Bueno. No, no, ey. Ay, casi se me olvida. Ay, che, boludo. Ay. Me metí a la sala equivocada, che, boludo. Che, boludo. Malparido con la rea. No, no voy a entrar en la tienda ya que... No me apetece. Bueno, no se tranece. Voy a entrar, pero no voy a comprar nada. Ay, pues sí es cierto. No puedo comprar nada, pues o sea... No sé nada. Uy, hijos de puta. Lo único que se podría hacer es donar, pero... Lo voy a gastar en la máquina arcade. Ah, ¿cómo no va a estar ahí? Ah, no, no, no está ahí. Ay, no, ¿por qué le dieron dinero a eso? Mmm, de perros. Ay, en serio que no he limpiado esta sala. Oh, también ahora que recuerdo, no solamente funciona en salas del tesoro, también funciona en salas del jefe. Así que... Bueno, este jefe es fácil, así que no voy a hacer ningún corte. Así que... Bueno, ya. Este tipo ya está muerto. Adiós. Ay, pero sí es cierto, no lo puedo ver. Bueno, chicos, va a ser... Voy a hacer un corte. O no se crean, también puedo hacerlo acá. Ah, madre, se me olvida que tengo la maldición de no poder ver nada. Ya está, gracias a ese corazón, ya lo tengo todo completo. Así que no, gracias, no, no quiero. Ay, gracias a eso me aumenta la posibilidad de la sala del ángel. Y si se preguntan cómo sé todo esto, es gracias a un youtuber. Que yo lo quiero mucho. No sé si dar su nombre, pero... Se los voy a dar. Se llama... ¿Cómo se llamaba? Daygamer. Gracias a él, me inspire a jugar este juego y cosas así. Me enseñó varias cosas del juego y cosas así. Y dijo muchas cosas así. Pero no importa. Bueno, gracias a él, sé varias cosas aquí del juego. Y gracias a él, también, pues, me inspiró a jugar este juego. Bueno, a jugar. Ya lo, ya lo, ya, también me inspiró. Pero, una. Sí, yo, pues, hace tiempo que lo quería y lo descargué de pirata. Pero, al final, mi hermano me lo compró. Y, pues, eso fue gracias a Daygamer. Y, pues, eso fue gracias a Daygamer. Que, sí, pues, él es un youtuber. Lo pueden seguir o si quieren. Y, pues, eso fue gracias a Daygamer. Y, bueno, ya. Aquí un corto hasta que terminemos de matar estas cositas. Toma. Muerte. Muerte. Ah. Ahí está muerto. no 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 ok ok esta es la sala que les digo la cual es una sacrifice bueno así se llama la sacrificio ya ven que les decía este tipo pues si crece y mediante va a poder hacer daño no me he encontrado en la sala del tesoro así que pues un corte hasta que lo encuentren para enseñarles el d6 y la llave ahí esta todo por estar acomodando el mouse es que no creo que se vea en medio pues lo quite para que no se viera ahi esta la sala del tesoro ay no mames bueno entonces me vamos a ir a la sala del angel ok este es un mal item le pico el espacio y como pueden ver lo cambia el cual este es un tiente de perro si no decía algo así de dog bueno no me acuerdo pero gracias a este emite como un aullido ese significa que hay una sala del tesoro cerca digo una sala del tesoro una una sala secreta y pues como pueden ver a veces te engaño y como pueden ver era cierto pero pues digamos que era una puta mierda esa sala que era la super secreta osea la que debería de tener buenas cosas pero que no las tiene yo debería de buscar la secreta pero me da un poco de flojera no se crean gracias a que tengo es velocidad pues me animo me animé mmm ok aquí esta que estaba buscando ah si la sala secreta ya me acuerdo lo bueno es que también gracias al diente de perro o de lobo no me acuerdo creo que si es de perro pero ya no se gracias a eso también me aumenta el daño eso se hace un poquito mas de daño no ay ahi esta ay puta muerte muerto muerto ay car ay caramba ay caramba ay no bueno después me ya complete bueno ya complete ya eliminé al al jefe asi que no me importa y ya como que ahora se me acuerdo ok voy a hacer esto agarramos la mano de mono la usamos esta ah si es cierto lo cambio todo por una bomba bueno no todo pero cambiar las cosas de esa habitación por una bomba no se como puedo seguir vivo no se como puedo seguir vivo no se como puedo seguir vivo vean aquí seguimos en esto en busca de en busca de en busca de en busca de no ya no estoy en busca de nada muerto muerto tan solo estoy buscando el desenlace de esta historia para saber en que queda si queda en un triste final de la muerte o si queda en un feliz final ah con esa que me falta el cofre oscuro ok me casa tanto el modo gritt ya lo complete pero me falta el modo el otro modo que se llama modo gritt ah ay puta el modo gritt 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 ay no mames si es cierto los verdes bueno algunos verdes te hacen que salgan dos del mismo monstruo oh i'm drowsy ah pero nada mas por un ratito ah muerto 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 ahí esta ah casi nunca ok muerto la perra muerto la perra muerto la perra no 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 ahi esta agarro este de lovers creo que ahora si me sale una sacrifice room seria de lo mejor no? si yo digo que si seria de lo mejor esto no no oh yeah ay no tengo llaves a huevo i'm excited necesito casi no se como uno me dio ay necesito como se llama? como se llama? una una sacrifice room una sacrifice room iba a decir otra cosa pero me acuerdo aqui agrimos agrimos abrimos este cofre no me sale nada bueno ah no si 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 aqui ya tenia no 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 es la secreta si me saliera porque de repente van tan rápido si me saliera una no, no, ay por dios Ale, papá ¿Cuántas copas vos tenés? Oh, mira No, que por ahora no me voy a agarrar ¡Ah! ¡Oh! Muerde, muerde Oh, por Dios ¡Ah, poli! ¡Oh, my God! ¡Ah! Ok, no me dio nada Aquí está la tienda Ok Gracias, pretty fly Me salvó la vida Eh, macarena ¡Ay! No hay puta Oh, casi me he... Es que tu vida Me voy a decir otra cosa pero me acuerdo ¡Eh! ¡Ay! Ok, aquí está... No, no... Ah, sí, sí, sí Voy a decir que por aquí no puedes ¡Tan! Lo que por aquí ¿Qué pasa por acá? Y pum... Ok, muchas gracias Ay, por favor Pido Una Sacrifice... Ah Una Sacrifice room O una sola O una sola de sacrificio No, eso no es Es una que tiene un pico en el medio Por favor Hay tantos corazones que tengo Que... Que... Neces... Que... Ne... Eh... Que por favor Necesito Usarlos Ah, pero ya no Espérate, no agarre lo del... Bueno, ya puedo agarrar esos corazones Estos humanos Ya no me va a salir Pum ¡Ah! ¡Ypecac! Gracias No me salió la... ¿Cómo se llamaba? No me salió... La Sacrifice room Pero me salió Ypecac Que eso es otra cosa Para aquellos que no sepan Que es Ypecac Es esto Son explosiones Pam, pam, pam Es que no sé Dónde colocar mis Takis Takis Ay, jodio Ay, caramba Pum No mames Ah, tú no me mato ¡Oóóó! ¡Key! Esto está Mejorando A lo mejor No me salió La sala Bueno, la Sacrifice Oh yeah, me salió un XL Para los que no sepan que es un XL Son salas Muy largas A lo mejor para ustedes Ay no man, eso va a ser muy aburrido Pero en realidad Es muy bueno, ¿por qué? Porque Te puedes salir ¿Cómo se llamaba? Bueno, más bien te salen Dos Dos salas del tesoro Chinguen su puta madre Los que crearon esto Bueno, esta sala Chicos, chicos Creo que voy a hacer un corte Hasta Ok, no, es gran No es gran, sí Después, pues El video se hace aburrido Así que aquí un corte Oh Ok, muchas gracias Puto Miren, ahora yo me parezco a ustedes Pero ya se murió Muerte 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 Ahí está Ay, amor No sé cómo no me dio Pero gracias Tú fue Spades Ay, cabrón Ya que sí disparaba Pero lo bueno es que lo vi Si no Hubiera disparado Y hubiera Quitado Un corazón Ok, los corazones rojos No me llaman Tanto la La atención Ah, era ¿Quieres bombas? Pues toma bomba Ok, gracias Ok, gracias Ahí está No, vamos a ver Cómo me toca acá Oh, la cola de Guppy Pum Ah Ah, huevo Ah, huevo A huevo A huevo Puta madre Ah, era Sí, cierto Eso supone Que Bueno, no tiene que No hay que despertar Pero voy a caminar Por el vacío Pum Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Oh, shit Oh, shit Eso era lo que quería Pero ya no lo quiero Gracias Ah, creo que me salió Un de lovers No, de hecho Ya no lo puedo usar Oh, de hecho Sí lo puedo usar Tengo nueve vidas Tengo un buen daño Y tengo nueve vidas Tengo bastantes Tengo bastantes corazones Ay, a huevo Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Eh, ok Ok Por aquí Por aquí Mi niño Eh, ok Me falta la otra sala del tesoro Que como este es un XL Que aquí tengo muchas opciones Ya que tengo muchísimo Bueno, muchísimas cargas Así que por si el ítem Que me vaya a salir No es tan bueno Aquí tengo muchas opciones Y si ese ítem Que me salga Tampoco es bueno Pues lo puedo volver a cambiar Y así Muerto Vale, papá Ah, esos te dan Dos corazones Gracias Papá Ay, no me robes el dinero Hijo de puta Oh, por aquí Por ahí, por ahí Ah, huevo Papá Ah, mira, dinero No es mío Ay, hijo de puta Pero tú ya no lo necesitas Ok, nos vamos Ah, huevo, huevo Muerte Ya soy Guppy Uh, pero no quiero saltar el D6 Este ha sido mi mejor amigo Hasta el momento Ah Lo bueno Es que pues Sigo teniendo el poder de Guppy Justicia Ah, huevo Me quedé con la moneda Ok, aquí Ah, mira A ver Este corazón Este Nah Chinga, tomada No sé si este es un ítem bueno No, yo quiero un ítem que yo conozca Así que adiós No, no puedes seguir No, gracias Te salió este amiguito Ay Para aquellos que no sepan Este amiguito te ayuda a un láser Aunque ahora que me doy cuenta No lo necesito Ya que hago 44 de daño Así que pues No lo necesito tanto Pero también para poderme No sé Sentir satisfacción de De que me salió Ya que para mí El que te salga este amiguito Ah, puedo volar No me acordaba Es que como tengo a Guppy En la transformación Pues no me acuerdo que puedo volar Ok, aquí hay una techo Pum Su madre Tengo que sumar Y la Mabari No sabría que no No, puta madre Y la cagué No, tampoco tanto Sí es cierto Tengo estas Pum Este no sé qué hace Pero me lo compro por si acaso Puta madre Sí es cierto Se me olvida Puedo volar A ver Oh, Power Peel Power Peel Power Peel Mirense la perga Mirense la perga Adios Adios Bueno Y aquí puedo estar de bastantes lados Pues la galla de acá De acá De acá Esto de acá Ok, ya puedo Hacer lo que quería Lo malo es que me tengo que despedir de mis corazones de alma y todos esos Espero Todo sea por esto Oh, puta Aquí me meto Aquí me meto Aquí me veo Ok, me vengo por aquí Pum Lemon party Lemon party Lemon party Let's come on bar Let's go party Oh, yeah Oh, yeah Motherfucker Yeah, motherfucker Nigga bitch Lo consigo nuevo Nuevo esto Necesito otro libro Para tener un buen poder Gracias a que soy guppy Pues puedo volar Y es cierto Por acá hay un cofre El cual no lo podía abrir Pero ya lo puedo abrir El cual tenía un corazón De alma El cual lo puedo usar para Ay Gracias a que no fue La habitación de error Ya que para aquellos que no sepan No, 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 no Casi la agarro Ya que para aquellos que no lo sepan La sala de error Pues Ok, como pueden ver Te pueden dar Te dan recompensas Así que Ah, sí Te damos No sé Te damos la bendición O no sé Te damos moneditas Creo que la siguiente Eh, no Ok Creo que la siguiente Ya es contra Ah, no Pero Ajá Entonces Ok, gracias Que lo voy a desperdiciar Y ahora sí El siguiente Va a ser de Contra un ángel Cual no tengo nada ¿Verdad? No Ok Vamos a ir Para, hacia acá O bueno También Algo que voy a hacer Va a ser Eh Eh Matar al jefe Ah, es cierto Que son dos jefes Entonces Creo Que el siguiente jefe Va a ser Mamá Así que no No voy a ir Un genema Perdón No recuerdo Muy bien Ok Bueno Me meto Por acá Reviento Este Que por Que por favor Andro Sí ¿Sí? ¿Vals of Steel? I'm grossy Me gusta eso Eh Bueno Desenme suerte Chicos Ya que no hay Más Eh Corazones de alma Corazones negros Por lo cual Eh Por lo cual Bueno Oh buena idea Me puedo ir Hacia la tienda Y ahí me puedo comprar Algunos corazones de alma ¿Y por qué esto no lo he cambiado? No, no Gracias Gracias Pero no Así que nos venimos Hacia la habitación De las pilas La recargamos Nos venimos Para acá Y Pum Ok No 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 Era 2020 No No Ya no recuerdo Es que hay una cosa Que se llama 2020 Que gracias a ese Te Tienes como Unos lentes Y No Más cartas No Gracias a ese Pues De hecho Lo puedo hacer así Pa 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 No Gracias Y así También se puede Elim Ahí Y así Se elimina De la pool Que Si no saben Que es la pool Pues Es algo así Como Ni yo sé Pero lo digo Nada más Porque Algo No Obviamente Eso No Ya que A mi no me gusta A lo mejor Algo no se les gusta Pero a mi no Y Pum No mames El picaxe No Picaxe Bueno Nos venimos No ¿Dónde está la tienda? Ah Estamos Para adelante Entonces nos vamos Hacia la tienda Esperamos Ok Ok Ahora que me doy cuenta Este video Ya va a durar Como 20 minutos No Como 20 minutos Como una hora Ok Ya Me gasté Todo el dinero No No me lo gasté Más bien Este Alguien Como que me lo robó Que me voy a ir a la otra sala de las De las pilas A la otra Ok Creo que había Nada más una pila Ah no También aquí arribita La agarro Me vengo para acá Me vengo para acá Me vengo para acá Me vengo para acá Otra vez abajo Quiero ver caso No hay que lograr mucho Plim No No pasa nada Ok 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 Esto ya cambia las cosas También me puedes salvar De algunas cosas Como pueden ser esas El D6 Gracias D6 Eres de lo mejor Entonces Ya me puedo sacrificar A huevo Y tuve que hacer nada Y ya No dame todo esto Esto pa' mi Esto pa' mi Esto pa' mi Esto pa' mi No Uy Agua 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 Esto es lo mismo que Y ahí está Pero Ajá Listo Ya tengo mis Dos piezas De De la llave Y gracias a esto Puedo ir contra Mega Satan Y así Y así ya Tener a Isa Completado Aunque todavía Me falta El cofre oscuro Espera Como no tengo El cofre oscuro No Entonces no voy a poder Ir con No Entonces no voy a hacer El cofre oscuro En esta partida Ni me duro Una Un pelotudo Ay cabrón Me asusté Me asusté Me asusté Güeputa Malparil Y lo bueno Es que ya Alcanzamos a hacer Dos partidas En una Es cierto Ahora gracias a Que tengo la El IPK Nada más puedo hacer esto Esto Y ya Ya que Gracias a que Son como veneno O gracias Gracias a que Son como veneno Pues Me Ya saben Ya que son como veneno Pues actan como veneno Y gracias a que Pues se mueren Lo bueno de ser Guppy Es que Sin necesidad De Tener la cabeza De Guppy Puedes Hacer que Spawnen Todas estas moscas Pum Muerto No no es por acá Es por acá Ya 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 Pum Explota Ok No sé Quien se llevó Esa moneda Pero Bueno Ay no Mames Ok No tenía nada Tal vez Si tenía unas arañas Pero Es como Tengo demasiadas Tengo la roca de daño Y Ok No Esta no La roca de daño Te aumenta el daño Oh miren La librería Y ya Soy el ¿Cómo se decía? El gusano de De los libros La No No me acuerdo Como se decía Si alguien Me puede decir En los comentarios Que me diga O también Alguien que sepa Inglés No Así pues Me dicen No Esto ¿Cómo se llama? Anda ya 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 me callo ¿Por qué? Porque tengo Nada más Tres de vida Ahora que me doy cuenta Gracias a la mano de mono Es la causante De que me estén saliendo Todos Estos Cofres Rojos Y gracias a la mano de mono Pues Gracias Gracias Me estás ayudando mucho Ok Aquí Ay puta Se suicidó el solito Que no hice nada Que no hice nada Ok Ok Lo bueno Es que Bueno No sé si sea bueno Pero gracias a que salen Cofres Rojos Ta madre Pues gracias a esos Cofres rojos Te pueden salir O ¿Qué salió? Ah no Te puede salir No sé Corazones de alma Y cosas así Y gracias a eso pues Obtienes No sé que haga eso Pero no No me interesa No me interesa Saber De eso Papá Si es una canción Que me acabo de inventar Bueno Ok Hola Y adiós Hola Holy Mantle Que de hecho Ya maté a uno De estos Pero lo puedo volver A matar Pum Ok Aquí ya está ¿Cómo se llamaba? No Yo ni me acuerdo Como se llamaba Aquí yo puedo venir Y dormir Y gracias a que duermo Pues me arrepentro Talapido Ok Pum Pum Ah me da más moscas Creo De hecho Creo que los cofres rojos Que no me han dado nada Me dan moscas Pero como yo ya tengo muchas Son montones Y pues No se puede ver No Casi me acerco Puta madre Puta Man Y no hay nada Ah Bye bye Ah mira Le da cosas Oh Acá Me quito villa Si me quito vida Pum Strange ¿Este qué era? Ah de débil Bueno Strange Strange Es que destrozo con esto No No gracias Obviamente No voy a querer amnesia Claro que no Puta madre Ya salió la puta mano Muerte Ah Ah bueno Pasó A ver Pum Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir La guayza Que de aquí fue donde la mano de mamá me llevó Lo cual aquí no debo de hacer nada Tan solo Bueno si debo de hacer Pero lo más importante es ignorar a la mano de mamá Más No Muchas gracias 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 Grazas Gracias 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 Pues The todo el asunto andros y esto y droga un tono no ganó el puto para el parido merto aunque ahora nomás me falta visitar ésta la puta No sé si recuerdan al monstruito que le... No, ¿qué estoy diciendo? No, ya se me olvidó lo que les iba a decir Me vengo breguí, me vengo breguí, me vengo breguí Ah, sí, ¿se acuerdan del monstruito? Del que les... Entonces, me voy a llegar al cielo, ¿no? Sí, me voy a llegar al cielo ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! Matemesis ¡Pum! 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 ¡Pum un porte. El monstruito que les enseñé que me hacía inmune a las bombas, pues lo necesito ahorita mismo, ya que con el Ipecac pues como ya se dieron cuenta son explosiones y pues en ese monstruito pues digamos que está un poco jodido. Aunque de todos modos ahorita en el cofre, puedo abrir los cofres capas y ahí me salgo. Tu. Ok muchas gracias. I'm excited y friends till the end. Lo que no me da risa es que estos monstruitos no duran nada pero contra Mega Satan digamos que no va a ser así. Ok listo. Vengo por aquí. Ok. Pum. Te asusto, te asusto. Me también. Oh miren. Gracias. Pues nada más lo único que me queda. Lo único que me queda de explorar pues es esto. Ah es cierto que este tipo te da veces. Ay. Muerte. Tiene esta super envy. Digo envy. Aquí está. Ah son dos envys. Bueno son dos envidias. Muerto. Que por aquí. Es en serio. No. Casi me caigo. Listo. Ay por acá les lanzo una bomba estirada ahí teniendo otras bombas. Bumblebee. Pum. Pum. No. Pum. No. Puta madre. Ah si es cierto. Como tengo Holy Mantle. Las explosiones no me hacen daño. Digo las. Ajá. El primer daño no me hace daño. Ah ahí el juego de. Ok. Ok. No gracias. No voy a ir. Al tepoit. Por qué. Pues porque yo ya lo tengo hecho. Samson. Ok. Y miren. La puerta está abierta. Que te escojo a ti Y gracias La patita de Guppy No, 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 gracias Pero no No sé si voy a ir por atrás No Mientras me voy a poner a entrenar aquí contra todos estos Lemon party, let's go party No, gracias No, me asusté, pensé que había agarrado ese ítem El de arriba Porque ese ítem es muy malo No, 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 gracias Pero no Ah, sí, es cierto, tengo al lado Gracias batería por recordármelo Puta mierda No, ay Ok, puta mierda Pero vamos a agarrarlo Para que una parte Para que desaparezca de la pool Y listo Agarré ese frijol, creo O ese pibito Bueno, así le hice el Daygamer Así que Sí, perdón Copio que pase Bueno, este Tipo Me ayuda Ya que agarra los corazones Y esos corazones De esos corazones Pueden salir cosas muy épicas Como poder, por ejemplo Ese corazón Lo agarra Pero pues No me ha dado nada ¿Por qué? Porque me ha recolectado tantos corazones Como debería Para que me suelte una Corazones Venza Muerta 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 Me va a saltar No, ¿verdad? No Ok, pues silencia Y no me acuerdo Tu nombre Perdóname Puta madre Pura Bombas De esta Pum Puta madre Ah, no te crees Ah, no me sirvió Ah, bueno No pasa A ver Y Oh, aquí me va a Soltar unas recompensas Ven aquí Mi pequeño Ok, me suelta esto Me suelta esto Me suelta ¿En serio? Ay, hijo de puta Me está soltando corazones Los cuales Los va a volver a agarrar Los cuales 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 Va a volver a agarrar Y por fin Me da una recompensa De mierda ¡Ay, a huevo! ¡Ao, pelotudo! Pelotudo con el rey Pelotudo con el rey Con el rey Con el rey Si, por fin no va a faltar Ok, esos son los hijos de puta Ok, gracias. Lemmo party. Lemmo party. Let's go party. Ok, ya no, ya no, ya no, ya no voy a seguir explorando. Una última, una última. Pum. Ay, chingata madre. Lo bueno es que tengo todas estas, muchas bombas y todo eso. Tengo el IPK, el cual se hace todo esto. Esto se va a descontrolar. O sea, miren la velocidad con la que se recarga, bueno, con la que se vuelven a generar mis moscas. Ay, se me trabó, ahí está. Esta última y ya me meto contra Mega Satan. Porque ya se está haciendo muy largo esto. Y si se ha visto, esta es para lo que se lo mata. Ah, wey, me salió un gallo-boobin. Un gallo-boobin. Creo que era para acá y esto. Si era para acá, era para acá y luego para acá arribita. Y nos metemos contra Mega Satan. Y nos metemos contra Mega Satan. Así que... Obviamente yo ya lo he visto en otros videos. Lo bueno es que estos ya no van a durar tanto como en... Están en los videos que veo. Hijo de puta, ¿por qué sacas tu puto reloj? Ahí está lo huevo de salir. Morí, te pelotúa, huevonao. Ah, huevonao, doble meta, huevonao. Ay, caos. No sé, si ven la velo... La diferencia. O sea, ni siquiera me alcanza a regenerarse las manitos. Bueno, ya se lo regenero ahora sí. Esas manitos con las cositas. Ojalá, ah. A huevos, segunda fase. Y es que este... Este wey... Bueno, Mega Satan, tiene dos fases. Fuerte a la perra, muerte a la perra. Y muerto! ¡Ah, huevonao! Doble meta, huevonao. Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!